Tal vez estén un poco molestos Y a lo mejor a otros les da igual lo que acaba de pasar Pero este actor, Don Harvey Quien interpretaba a Jeff Probablemente ya no aparecerá más en Better Call Saul Digo probablemente Porque tal vez nos estén engañando Pero no lo creo Siento que en verdad hicieron un recast De este tema se hablará más adelante Primero analizaré la posible sinopsis del capítulo 8 Y otro adelanto que también se trata de Jin Ok, primero hablaré de esta sinopsis del capítulo 8 Y es muy vaga No tiene mucha información reveladora Dice Un visitante inesperado obliga a Jimmy y Kim A enfrentar las consecuencias de sus acciones Esa visita inesperada es Lalo Y las consecuencias es la muerte de Howard No se me ocurre que otra cosa podría ser No creo que sea el nuevo personaje que interpreta a Carol Burnett Ahora empezaré con este teaser Que muestra escenas de Jin de temporadas anteriores A lo mejor muchos se emocionaron Al ver que este era un adelanto del personaje de Jin Pensaron que iban a mostrar algo nuevo de la segunda mitad de temporada Ya que lo único que hemos visto es un plano haciendo zoom in con una voz en off Sin embargo, son solo escenas recicladas de temporadas anteriores Y yo no encuentro que sea algo malo Siento que sirve como un pequeño resumen de Jin y por todo lo que ha pasado Esta promo también aprovecha de mostrarnos cosas muy importantes Como que Jin esté sacando los diamantes Es algo de lo que no se ha hablado En la temporada 5 donde los vimos por primera vez No se dijo nada de ellos Y de lo que hemos visto hasta ahora en la temporada 6 Tampoco Y que nos muestren eso en el teaser Es porque ya nos van a revelar de donde los sacó También podemos ver lo paranoico que está Que llamó a Ed para que lo ayude Aunque cambió de opinión Para resolverlo el mismo Y algo muy importante Es que en este adelanto Tuvimos la primera aparición del recast de Jeff Pero de él hablaré más adelante Esta promo inicia y termina con alguien Cortando este producto que vende Cinnabon Donde trabaja Jin Muchos se han preguntado quién puede ser La única pista que tenemos Es que usa un anillo Jimmy y Kim se casaron sin anillos Así que no es ninguno de ellos dos Jeff tampoco usa El único personaje que recuerdo Que use anillo de bodas es Howard Tal vez sea un flashback de él comiendo en Cinnabon Pero lo encuentro muy poco probable O simplemente es un cliente de Cinnabon Y así es como empezará una escena de Jin Es lo más posible Puede que después de que llamara a Ed Vaya a buscar sus cosas a su lugar de trabajo Todo empezará con un cliente comiendo Y Jin aparece un poco apresurado A buscar sus cosas Eso creo yo Y para terminar con este tema Cuando la cuenta oficial de la serie Publicó este video Fue con esta frase Las cosas no siempre son en blanco y negro Creo que se está refiriendo A que las escenas de Jin Ya no serán en escala de grises Tal vez dejen de serlo Cuando tengamos un capítulo completo del personaje Ahora hablando del otro teaser Que sí causó revuelo Con los fans de Better Call Saul Ya que cambiaron al actor de Jeff Bueno Todo comienza con el ambientador De los isótopos de Albuquerque La cámara llega al retrovisor Donde está Jeff Que es muy parecido A cuando introdujeron al personaje Por primera vez Pero hay un pequeño cambio Aquí es de noche Aquí de día Entonces son escenas totalmente distintas Al final Llega a la casa de Jin Aparentemente Esto es lo que creo Este plano es cuando ya lo recogió Y lo está mirando Este teaser Al igual que los demás Tiene una voz en off Esta vez es la del nuevo Jeff Con el mismo diálogo Que le dijo a Jin En el centro comercial Cuando lo estaba presionando Para que admitiera Que era Saul Goodman Que le dijo a Jin Lo bueno de esta promo es que tenemos algo nuevo de la temporada 6, porque como dije antes, solo habíamos tenido un plano con una voz en off. Esta vez tenemos al nuevo Jeff yendo a la casa de Gene probablemente, y antes de seguir hablando de este teaser, quiero hablar de por qué se cambió el actor Don Harvey. En un principio pensé que era otro taxista, ya que tal vez Jeff estaba ocupado para ayudar a Gene. Sin embargo, cuando analicé este adelanto me di cuenta de que no era un personaje nuevo, sino que en verdad es Jeff. Primero es porque lleva la misma ropa de esta escena, y también porque me puse a revisar una cuenta de Instagram, donde he sacado la mayoría de las noticias de la serie, ya que sube videos y fotos filtradas de las temporadas antes de su estreno. Es una cuenta bastante confiable. Siguiendo con el tema, me metí a revisar, y esta publicación dice que según una fuente de confianza interna, le confirmaron que sí se hizo un recast, ya que Don Harvey tiene un contrato con HBO, con la serie We Own This City. Serie que personalmente no conozco, y no sé qué tan importante es su papel en ella, pero tiene que cumplir con su contrato. Este cambio de actor no es algo que me moleste. Si bien Don Harvey apareció menos de 10 minutos en total, contando su participación de la temporada 4 y 5, hizo un excelente trabajo. Podía sonar amable, amenazador y tenebroso a la vez. Además, su mirada también daba algo de miedo. Digo que no me molesta, porque ¿qué actor nos ha decepcionado en Breaking Bad y Better Call Saul? Ninguno. Es como si hubieran nacido para interpretarlos. El trabajo de casting que hicieron en ambas series es maravilloso. Si este actor no se parece tanto físicamente a Don Harvey, da igual. Si lo eligieron a él, es porque hace un excelente trabajo. Así que hay que estar tranquilos. Y sí, tengo claro que los recast confunden un poco. Pero esta publicación que mostré antes, también dice que subieron este adelanto con el nuevo actor para que estemos preparados para el cambio. Ambas series y la película El Camino han demostrado que pueden traer a los mismos actores de vuelta. Por ejemplo, El Camino tuvo a Suzanne un par de segundos. Pero como esto se debe a un contrato, se entiende. La serie se atrasó mucho por la pandemia y por el ataque al corazón que tuvo Bob. Tal vez Don Harvey no podía esperar mucho. Y este es su trabajo. Tenía que encontrar uno. Ahora, este nuevo Jeff se dice mucho que lo está interpretando este actor. Es una publicación del Instagram que mostré antes. Este tipo llamado Pat Healy subió esta foto con la camiseta de lavandería brillante. Debe ser él, aunque todavía no hay ninguna confirmación de parte del equipo de la serie. Así que hay que esperar eso. Pero yo siento que sí es él. No sé si la serie se tome la molestia de explicar este cambio de actor. No sé, haciendo que la paranoia, presión y estrés de Gene le haga ver cosas de otra manera, como ver a Jeff como otra persona. Para terminar, si recuerdan en algún punto del video, mencioné que Gene, después de colgarle a Ed, irá a Cinnabon a buscar sus cosas. Donde también podríamos ver una persona comiendo. Gene recoge sus cosas. Se va a su casa para empezar a solucionar este problema de que alguien lo descubrió. Y ese mismo día, llama a Jeff. Llega a su casa. Tal vez Gene lo haga pasar. Para explicarle un par de cosas. O sobornarlo con los diamantes. Y lo más posible es que le diga esto. Espero haberlos informado con esta situación del recast. Y comenta qué te parece esta decisión. ¿Te molesta? Gracias por ver el video.